Chicago de Ternero nos viene demostrando una excelente calidad, corrección en sus manos y patas, un muy buen arco de costilla, sus cuartos traseros son bien anchos y descendidos, con un tamaño moderado y un color bien de lango que nos gusta a todos los productores. Aparte tiene una de las mejores familias de Colorado en la Angelita, donde su bisabuela es nada más y nada menos que secretaria, 54-94, Nieto de la Florida, 1.429 y nuestra nueva donante Montana, 35-85. Creemos que Chicago tiene una calidad impresionante, combinando una excelente familia muy productiva y con unos muy buenos Debs. Gracias.